Hoy estamos muy contentos porque cumplimos tres años al aire. Hoy la información científica ha tomado un lugar preponderante en los medios de comunicación. Hoy sabemos que la ciencia y la cultura pueden ser contenidos premium de las redes, plataformas y la televisión pública. Orgullosamente lo hemos descubierto gracias a que exploramos un camino juntos. Generamos un modelo colaborativo de producción audiovisual que trasciende fronteras, supera divisiones y realiza una labor invaluable para difundir lo que hacemos y comprender lo que somos. Un proyecto que se hace con el esfuerzo de todos y que sigue buscando espacios para llevar nuestra diversidad, nuestra identidad y nuestros conocimientos a todos los rincones del mundo. Esto es el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC.